Ya no hay marcha atrás, estrés arraudales, lugares inhóspitos astrales, amalgama de colores, gama de dolores inertes, inexplorados lunares, a merced de mercaderes, válgame, estoy creando en pos de la destrucción, válgame la contradicción, válgame, válgame. Mientras resuena las cuerdas el bombo, llevo dentro el molotov, dame más cuerda que explotan las vocales, despropósitos, propuestas en balde, moldes, individuos maleables forjados en cánones, arrojados en la intemperie, zapatillas y cuellos en cables, innomables, infame ladrones con galardones, allí donde fueres haz lo que vieres, ya siria y mata civiles, en occidente somos mejores, que aprendan a comportarse, no, que aprendan de la civilización, válgame. Líneas en el mapa, cortafogos del sistema, actores de congreso, comete su comedia, en el acuario el tiburón otra presa, caño más torcido como la torre en pisa, cigarro preso y falta de expresión, todos a su esfuerzo, levantar cabeza del pasto, se retenidren, esto influye y fluye, con fallos, dejando callos, esto no encalla, sabedlo. La oferta superaría la demanda, si la demanda fuese vuestro consumo, aquí manda mi alma, el desahogo es el shumun en esta vida de perros, y a fin de cuentas la oferta se queda corta, temporales, torrenciales, cárcavas, barrancos, maglares, aglomeraciones, calcadas, aspiraciones, visiones en las nubes, nieves estivales, arrancados, trajes en el suelo, rodando mil botones, sobres, propiedades, señores, silbatos, orden, solitario, brío, juveniles, miles, medios, peores finales, alejados del sallo, sueños de hielo, un 40 de mayo, los veo desde las montañas, entre las acacias, entre un paréntesis, sus caricias, génesis de argucia, la abundancia, la avaricia, ven con tus tesis, y la sensación de soledad ficticia, que se respira en la ciudad. Que se respira en la ciudad. La ciudad. Valjadme. 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 Gracias por ver el video.